Hoy vamos a hacer un pequeño taller mostrando el flujo de trabajo y algunos trucos sobre un Real Engine para arquitectura. Entonces vamos a tratar de agilizar un poco para poderles mostrar la mayor cantidad de contenido posible. Entonces denme un segundito mientras inician los programas y ya iniciamos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar con una escena sencilla en 3D Max. Es algo súper pequeño, algo para poderles mostrar algo que nos agilice el tiempo de trabajo. Acá tenemos una escena sin materiales, limpia. Es una pequeña habitación, escritorio, algo muy simple de geometría. Los programas que vamos a usar son 3D Max y un Real Engine. Vamos a generar el mapeado. Ayer como les comentaba, pues todos los elementos que tenemos en nuestra escena tenemos que hacer el mapeado UV. Yo tengo un script que encontré por internet que se llama UVW Auto Unwrap. Lo que hace este script es que si yo selecciono un objeto digamos vamos a hacer los muros, yo selecciono el objeto y le doy un Wrap y me lo va a mapear automáticamente. No tengo que coger el elemento, irme a los modificadores, seleccionar el modificador de UV Map sino que todo lo hace automáticamente. Podemos ir haciéndolo objeto por objeto sobre nuestra misma escena y ya cuando lo tengamos mapeado completamente vamos a empezar a exportarlo en FBX. seleccionamos exportar, exportar el objeto seleccionado lo vamos a guardar en una carpeta yo ya tengo acá unos elementos ungrapeados les recomiendo siempre la organización de los elementos esto se llama Frame, ya lo tenía previamente guardado, le damos Save le digo que sí y a la hora de exportar nos vamos a fijar que en Geometry tengamos seleccionado el Smooring Groups y el Turbo Smooth en las unidades siempre en centímetros ya que yo trabajo, o en la unidad que ustedes deseen trabajar siempre trabajo en centímetros y nos fijamos que esté en tipo binario y en FBX le damos OK así vamos a coger todos nuestros elementos de la escena uno por uno es un trabajo tedioso, es un trabajo, yo creo que es lo más largo del proceso acá vamos a exportar otro, export selected la configuración del export queda del elemento anterior entonces es solo darle OK después de que tengamos los elementos ungrapeados vamos a empezar en Unreal Engine iniciamos el lanzador de Epic Games seleccionamos nuestro motor yo tengo aquí varias versiones me gusta trabajar mucho con la 4.9 me ha parecido la más estable les abre esta ventanita, vamos a New Project siempre trabajo con el preset de First Person vamos a seleccionar el destino de nuestro trabajo y lo vamos a nombrar y le damos Create Project OK como podemos ver esto es un template que simula mucho un videojuego un tipo shooter pero me gusta usarlo porque es un template que es de primera persona y es lo que necesitamos vamos a eliminar ciertos elementos que no necesitamos de nuestra escena vamos a la parte de Blueprints seleccionamos el primer recuadro que dice First Person Character y vamos a eliminar ciertas cosas que son como los brincos y el movimiento del arma con Alt Sostenido presionamos deseleccionamos lo que son estas dos casillas en Spawn Project File y en el Viewport vamos a eliminar lo que son los brazos no los necesitamos ya que esto es un recorrido arquitectónico no necesitamos un personaje suprimimos damos Compilar y Guardamos vamos a eliminar los elementos del arma no son útiles y nos vamos a parar sobre el apartado de Maps y vamos a crear un nuevo mapa para nuestro nivel le podemos crear lo nombramos como apartamento doble clic sobre nuestro mapa salvamos y estamos dentro de nuestro mundo vamos a eliminar el anterior mapa y en las opciones del proyecto vamos a guardar todas las texturas y objetos que creemos en nuestro nivel salvamos y vamos a empezar a exportar lo recomendable es exportar primero lo que es la parte arquitectónica que es como lo que más nos interesa y es lo más fácil para ver la iluminación creamos creamos algo sencillo les recomiendo siempre crear carpetas ser organizados porque a la hora de crear blueprints o alguna parte de programación lo vamos a necesitar creamos una carpeta que se llama estructura y dentro de esta carpeta vamos a arrastrar nuestro material que previamente exportamos y unrapeamos yo les recomiendo hacer el export en pequeños grupos no exportar toda la escena completa porque por más que tengan un computador bueno se les va a colgar en este siguiente apartado vamos a a chequear unas cosas no queremos que nos genere colisiones ni que nos genere los los mapeados de luz no quiero importar materiales ni texturas solo geometría el resto lo dejamos por default y le damos importar teniendo nuestros elementos sobre el viewport de Unreal vamos a ubicarlos todos desde el punto 0.0 para que nos coja la ubicación que teníamos previamente en el 3D Max y aquí tenemos lo que es nuestra habitación principal yo tengo un archivo configurado un poco más como para ahorrar un poco más de tiempo y tengo uno totalmente en blanco bueno tenemos nuestra escena y en la parte de iluminación vamos a usar los siguientes parámetros no los voy a configurar acá porque si no aquí nos quedamos vamos a usar elementos que nos generen como un mayor realismo primero vamos a usar la parte de atmospheric fog que esto lo que hace es como crear una bruma no muy notoria pero los rebotes de luz son más reales creamos nuestra esfera del cielo que como vieron anteriormente teníamos una esfera naranja o sea no es el color del cielo real entonces vamos a desactivar esta casilla que dice que determina el color del cielo pero que no lo deje azul vamos a crear una luz de sol con una intensidad de 3 y con una temperatura de luz casi blanca y vamos a crear cuatro tipos de estas luces cuatro luces de sol en la misma posición y en la misma dirección vamos vamos a crear un volumen que se llama light mass importance volume que lo que hace es generar un poco más de rebotes en la luz el post process volume que es como como si fuera un photoshop pequeño dentro de un react que lo que hace es calibrar los colores las temperaturas de las luces los contrastes y las sombras importante crear una luz del cielo la luz de cielo es la que nos genera la iluminación global sobre nuestra escena y una esfera de captura de reflexión con una intensidad de 25.000 para no estar generando muchas y muchas esferas tenemos nuestra habitación vacía y vamos a crear una carpeta de materiales vamos a pintar esta habitación de blanco dentro de nuestra carpeta clic derecho vamos a crear un material y lo vamos a llamar white el editor de materiales de un real se parece mucho al editor de 3D max vamos a asignar un color con el parámetro que se llama vector parámetro que es para asignar colores lo lo arrastramos sobre el viewport y lo vamos a conectar en la parte blanca a nuestro panel principal al base color vamos a generar un color blanco perdón un color no tan blanco para que no nos queme las luces y le vamos a dar un poco de gloss con el parámetro escalar parámetro parámetro no vamos a hacer materiales muy complicados ni cargar normales porque es un poco demorado lo arrastramos hacia el raunes vemos que el material quedó como como glossy y le vamos a dar un una intensidad de 0.7 salvamos nuestro material seleccionamos todo lo que es los elementos arquitectónicos que acabamos de arrastrar y en el apartado de materiales arrastramos el material vamos a aplicarle un pequeño build lighting como son previos lo vamos a manejar en preview y le vamos a dar build aquí hace un pequeño proceso como de renderizado no no toma mucho la verdad y pues vemos que está generando rebotes de luz un poco que no son fieles a la realidad pero como estamos trabajando en modo preview pues podemos aceptar se me perdió la cena perdón un segundo se me perdió la geometría bueno vamos a trabajar con esto chau Para arreglar el tema de las sombras que nos generaba anteriormente, el Unreal, vamos a seleccionar toda la estructura. Y en el apartado de Lighting, vamos a seleccionar Override Lightmap y vamos a subirle la resolución del mapeado de la luz. En este caso, como estamos trabajando en Previo, lo vamos a hacer en 128. Y vamos a hacer un build pequeñito. Vemos que ya un poquito las entradas de luz que teníamos y las sombras que nos estaba generando ya no están. Entonces vamos a ir aplicando materiales. Vamos a seleccionar nuestro piso. Y vamos a crear un elemento de madera. Primero, antes de eso, tenemos que importar todas nuestras texturas que vamos a usar. Esto lo hacemos en el apartado de texturas. Le damos Import. Y vamos a donde tengamos ubicadas nuestras texturas. Estas las podemos cargar todas automáticamente si quieren o una por una. Yo ya tengo cargadas acá unas. Y vamos a crear el material madera. Esto se crea muy parecido al material anterior. Solo que no vamos a usar color, sino una textura. En el apartado de materiales vamos a buscar uno que se llama Textur. Un Textur Sample Parameter. Y este lo vamos a unir con el Base Color. Estando dentro de, en el recuadro de texturas, vamos a buscar nuestro material de madera. Nosotros lo hemos llamado madera. Piso madera. Lo seleccionamos y hemos cargado nuestro elemento de madera. Vamos a darle un brillo. Escalar Parameter. Y lo colgamos con el Rowness. Y a este le damos una intensidad de 0.4. Seleccionamos nuestro elemento de piso. Y teniendo seleccionado el material, lo vamos a aplicar. Vamos a hacer otro Build. Y vemos que nos está afectando la luz sobre el material. Nos está, el color está rebotando sobre las paredes y no debería ser así. Para evitar este problema, teniendo seleccionado el elemento piso. Vamos al apartado de luces y en el Diffuse Boost. Está en uno por defecto, lo vamos a poner en 0.5. Y volvemos a hacer el Build. Y corrigió un poco el error que teníamos anteriormente. Podemos aumentar un poco más la resolución de los elementos de la escena. Está en 128, lo vamos a duplicar. 2.56. Y hacemos otro proceso. Vemos que ya ha corregido bastante el error de la iluminación. Damos Play. Y vamos viendo nuestra habitación en tiempo real. Ya que tengamos iluminada nuestra escena y digamos que esta iluminación nos gusta. Vamos a seguir exportando nuestros elementos. Vamos a hacer el Export. El Import como lo hicimos anteriormente. Import. Entonces, seleccionamos la carpeta donde tenemos los FBX ungrapeados. y aquí tengo todos los elementos de decoración. Yo ya los tengo. Le dan a Abrir y Aceptar. Y tenemos los elementos. Seleccionamos todos nuestros objetos y los arrastramos sobre nuestra escena. Y en la posición global lo vamos a hacer. Lo vamos a mandar de nuevo en 0, 0, 0. Así coge la posición inicial que le habíamos dado en 3D Max. De nuevo, teniendo seleccionados estos elementos, los pintamos de blanco. Y le vamos a dar un pequeño Build. Entre más subamos la resolución de los elementos, más nos va a tomar tiempo. Pero el resultado va a ser mejor. Acá tenemos un pequeño error que eso lo genera el script que anteriormente les mostré. Y es que el Unwrap está como muy pegado. Eso ya tendríamos que arreglarlo manualmente en el 3D Max y volverlo a exportar. Damos Play y vemos que ya tenemos. Y vamos trabajando esto en tiempo real. Sin necesidad de esperar procesos largos. Vamos a texturizar. El proceso texturizado, en este caso, va a ser rápido. Vamos a usar elementos como... Los mismos materiales que usamos anteriormente como para agilizar. Yo tengo unos cargados aquí. El elemento del escritorio lo configure igual que el del piso. Es una madera con un raunés. Y aplicamos el material. Lo mismo hacemos con los cuadros. El único material que tengo diferente aquí es el metálico. El elemento metal como se crea. Clic derecho. Clic derecho. Material. Nombramos nuestro elemento. Entramos a la esfera del material. Y vamos a usar acá tres parámetros. El vector parameter para el color. Este color va a ser netamente blanco. Vamos a usar un escalar parameter. Y lo vamos a dejar en el default value. En 0, 0. Y lo arrastramos sobre el raunés. Y para simular el elemento metálico. Usaremos una variable que se llama constant. Y la arrastramos. Y la llevamos al elemento metal. Y el valor lo vamos a dejar en uno. Y nos creó el elemento metálico. Pero no lo queremos que parezca un espejo. Sino que parezca más bien un satín. Entonces lo vamos a poner en 0.3 puede ser. Creamos el material metal. Y vamos a aplicarlo sobre las manijas del escritorio. También sobre nuestra silla. Que es una silla Ames. La parte metálica. Y la parte de las patas. Lo vamos a usar igual que el escritorio. El marco del cuadro negro. Como para que resalte un poco. Y tenemos nuestra escena ya texturizada. Vamos a seleccionar nuestros componentes. Ah, de pronto cambiamos el color de la pared. Es un cambio que por lo general los clientes piden. Cambio de colores. Aquí en este caso. Pues lo hacemos en tiempo real. No nos va a tomar mayor tiempo. No tenemos que esperar un proceso de render eterno. Seleccionamos nuestra pared. Este elemento está aparte. No con toda la pared global. Sino en una geometría aparte. Arrastramos. Y vemos el cambio de la pared automáticamente. Damos play. Y tenemos una escena. Y tenemos una escena. Para eliminar de nuevo las sombras. Seleccionamos los elementos. Yo creo que un buen parámetro para eliminar estas sombras y estos filtrados de luz. Es un valor hasta de 512. Es un valor hasta de 512. Más arriba de eso ya es exagerar. Y la verdad vamos a obtener resultados iguales. Y si le subimos por ejemplo 1024. O sea no vale la pena porque va a matar la máquina y el resultado va a ser el mismo. Este proceso ya toma un poquito más. Tenemos más elementos sobre nuestra escena. Mientras carga voy a cargar una escena que ya está súper completa. Para que vean el resultado. Vemos que ya está un poco más limpia la escena más. Un poco más a lo que es fiel la realidad. La sombra no está rebotando tan feo. Y ya lo que queda es, digamos que nos gustó la escena, la queremos así. Lo que queda es hacer un build, lighting quality, en alto. Esto por ser una escena pequeña nos va a tomar 2 minutos, 3 minutos. Aquí ya tengo una escena que, esto fue un trabajo anterior. Tengo una escena configurada totalmente, con sus cámaras, con sus cinemáticas. Esto es con el mismo proceso que acabamos de hacer anteriormente. Solo que tiene mucho más, muchos más elementos. Tenemos un exterior. Con su background. Este es un background de la ciudad de Medellín, allá en Colombia. Después del proceso de construido de la luz en alta, ya podemos generar muchas cosas. Y prácticamente instantáneamente. El video que está acá. O por decir algo, un render fijo, una imagen fija. Esto lo hacemos. Dándole play. Y parándonos sobre... Ay, Dios. Digamos que queremos una vista... Hacia allá. Damos play. Ay, Dios. Ay, Dios. Damos play y lo que vamos a hacer es oprimir la tecla que está en la parte superior, al lado izquierdo del 1. Oprimimos y nos sale como una línea de comandos. Vamos a teclear Hike Red Shot. Y vamos a introducir números de 1 a 3 o de 1 a 5, no recuerdo. 1 es una resolución baja, 2 media, 3 es alta. Vamos a oprimir Hike Red Shot. Tecleamos 3, oprimimos Enter. Y nos generó el render. Y nos generó el render. Los renders, o sea, el producir ese tipo de imágenes no nos toma más de dos segundos. Lo único que tenemos que hacer es ubicar la cámara. Y teclaré Comando. Ya lo que queramos hacer con esa imagen, editarla en Photoshop, en After. No recuerdo cuál fue, creo que es esta. Bueno, acá tengo una serie de imágenes que creé anteriormente, pues con el mismo método. Son muchísimas imágenes. Ah, esta es la que acabamos de sacar. Si necesitamos un cambio de color, lo podemos aplicar ahí mismo. No lo toma. Ya después de haber hecho el proceso finalizado, lo podemos aplicar. Y no pasa nada. De pronto sí tendríamos que, en cambio de geometrías, tendríamos que generar un nuevo proceso de build. Porque las sombras no nos afectarían igual. Quedaría la afectación de sombra del elemento anterior y se vería feo. Todo este tipo de imágenes es como si las estuviéramos generando en 3D Max, con Vray. Proceso de imagen que toma 10 minutos, aquí nos toma un segundo. Lo más demorado es el proceso de construido de luz. Vamos a ver si acabó de nosotros. Este ya acabó el proceso de build. Y vemos que este es el error que nos está generando del UV Map. Eso sí, ya tendríamos que entrar al 3D Max, acomodar el UV, porque nos está generando manchas. Pero de resto vemos que nuestra escena quedó completamente iluminada y decorada. Hacemos lo mismo, ya tenemos nuestra imagen, nuestro render final, por decirlo así. Ya lo que queda es sacar los pantallazos o videos. De nuevo, oprimimos la tecla superior, que está al lado superior izquierdo del 1. High Red Shot. Tecleamos 3. Esto genera una resolución más o menos de 3.120 pixeles. Por 1080, creo que es más o menos. Damos Enter. Me quedo guardada nuestra imagen. Y no nos tomo más de un segundo. ¿Hay alguna forma de generar pases como en el RPC? No. No. ¿Poder ajustar la resolución del RPC? No. Eso, la resolución de la imagen viene como preestablecida. Entonces, uno saca una imagen muy grande y si tú quieres la ajustas en Photoshop. Bueno, después de todo este proceso, de la iluminación, del texturizado, pues, si ya vamos a manejar una escena grande, pues, nos va a quedar una escena parecida a esta. Como les digo anteriormente, son los mismos parámetros que usé en la escena de muestra, no tiene nada raro. Lo único raro son que de pronto a las sillas le apliqué un normal map para que tuviera como un bump el fondo. Pero de resto de los parámetro, pero de resto de los parámetros son iguales. El recorrido lo podemos generar desde el viewport. Si ya queremos generar el app para Windows, vamos a File. Bien, esto es muy fácil de hacer, Package Project, Windows, si es para 32 o para 64. Le damos la ubicación donde lo queremos, le damos a Aceptar y él empieza el proceso de empaquetado. Dependiendo de la escena, esto toma 5 o 10 minutos, depende de la geometría que tengamos. No sé si haya alguna pregunta. Vi que al principio, al momento de la iluminación, colocaste 3 luces de sol. No te entiendo. ¿Pusiste 3 o 4 luces de sol en la misma dirección, sobre el mismo lugar? ¿Por qué? Mira, pues, esto fue porque también vi escenas en internet así. Y pues yo dije, ¿por qué? Empecé a probar. Estas luces tienen una intensidad de 3. O sea, son 12, digamos, en total. Yo intenté, yo puse una sola luz con intensidad de 12 y quedaba quemada la escena. Pero repartiendo la luz en varias dosis, o sea, como que la luz es más natural. No sé, no tengo explicación para eso, pero la luz se ve más real. Ok, ya en su colocación era lo menos importante, las ponías únicamente afuera de la escena. Perdón, no te entiendo. Ah, ¿la ubicación de las luces era afuera del repartamento? Sí, como si fuera una luz de sol real. Entonces tú la ubicas, la parte superior que esté proyectada hacia el apartamento y las pones pegadas. O sea, está la luz, la copia. La otra copia, la copia. Pegadas. Ok, y del post-process volumen y el más importante volumen, nada más colocaste el cuadro alrededor de tu geometría. Ven, te muestro cómo está configurado eso. Lo que te digo, o sea, yo el post-process volumen lo veo como si fuera el Photoshop de Unreal. ¿Sí? Entonces ya es como tener un poco de conocimiento de niveles. O sea, no es nada complicado. Acá en esta escena está igual que la anterior. Entonces, por ejemplo, lo que yo muevo en el post-process, están los settings. Y en la parte de field, le pongo un tinte blanco para que genere como esa luz de afuera natural y el contraste, las sombras, los brillos y el campo dinámico, que esto es como lo que se maneja en Photoshop. Estos parámetros sencillos sí te da como esa fuerza que le hace falta a tu escena. Básicamente eso es lo que se mueve, no se le mueve nada más. Y de pronto la exposición de afuera. El exposure blast. Que si la aumentamos, nos quema la escena. Y que lo bueno es que lo hacemos en tiempo real y sabemos qué es lo que estamos moviendo. Y esto nos afecta en todo el ambiente. Para esta escena usé un 0.3. Tenía buena iluminación, no era necesario quemarla. Y básicamente eso es lo que se le mueve al post-process. Ok, bueno, nada más era eso. Gracias. Vale. Yo tengo una duda. Apenas estoy empezando a explorar y a trabajar con Unreal. ¿Y cuáles serían los conceptos o las opciones, los settings, configuraciones, para hacer que algo se vea lo más realista posible, sin mucho esfuerzo, sin mucho trabajo? Mira, por ejemplo, la configuración que usé ahorita es la que uso por lo general. Pues a veces varía dependiendo el campo donde me estoy moviendo. Yo creo que para generar realismo no es tanto que esta cama sea bonita, sino el detalle que tenga. Por ejemplo, esto estaba generado para computador. De pronto para el celular sí se pierde mucho la calidad del realismo, pues porque es un celular. Pero por ejemplo, el detalle que tú le pongas la manijita ahí a la puerta, el rodapié en el piso. O sea, todos esos detalles pequeñitos te hacen que te dé el realismo. Si tú estás empezando hasta ahora en este campo, te recomiendo que empieces con cosas pequeñas. Que manejes, o sea, tengas un conocimiento básico de 3D Max. Cositas básicas de Unreal que solo encuentras en la página de Epic Games. Ahí te enseñan cosas básicas, pero que te dan la pauta para empezar. Y no, nada. O sea, el Unreal te da hasta donde te dé tu capacidad de creatividad. Hola, Roy. Hola. Mira, entrando un poco en el tema de realidad virtual con estas escenas, hay que correrlas de manera estereoscópica mínimo a 60 cuadros por segundo, tirándole a 90. Pues ya no funciona así como el V-Ray, que está la estereoscopía. Es que acá no lo puedo hacer o si no se me cuelga la máquina. Ajá. Uno entra a los parámetros de la cámara y le activa la compatibilidad VR. Ajá, correcto. Si yo tengo el Oculus conectado, le doy que me lo muestre, que me duplique la pantalla en el Oculus y ya puedo ver. Mi pregunta va a qué tan complicado es, o sea, tu escena, qué tan pesada es para, o sea, una escena así como esta. Mira, yo tengo esta escena configurada en un equipo que tiene un Core i7-4790, una RAM de 32 y una tarjeta de video 770 de 2 GB. La he corrido en computadores más pequeñitos con el Oculus y va bien. Para el Oculus sí es recomendable tener la máquina, bueno, lo que les decía ayer, si la máquina no es tan buena, eso genera lag en el Oculus y le da uno mareo. Entonces es eso. Oye, respecto a los elementos que tienes, por ejemplo, la cama, veo que tiene algo de detalle, las sábanas y eso, ¿eso es demasiada geometría o es una simplificación? Esa cama tiene de todo, esas las bajos de, yo tengo una biblioteca gigante de 3D y las bajo de una página que se llama 3D Sky, hay unos de pago. Y entonces los elementos, como te decía ayer, las camas son súper detalladas. De pronto para conseguir un poquito elementos más de baja resolución está el SketchUp Warehouse, que ahí uno encuentra de pronto para hacerlo poli, pero si esa cama, por ejemplo, tiene el detalle que tú quieras, eso tiene muchos polígonos. Ok, gracias. Ya si lo vamos a mandar a un celular, toca usar una cama diferente, un elemento diferente. Por ahí veo esferas de cromo, ¿cómo decides la distribución y la distancia? Ok. Las esferas de reflexión, como lo dice el nombre, son para reflectar. Entonces, por ejemplo, en el televisor, ven a ver si aquí la alcanzamos a ver. ¿Ves? Yo tengo la esfera, si no tengo la esfera de reflexión, pues el televisor es plano. Pero si yo la activo, ya me genera esa reflexión. Para los espejos no funciona igual. Esto yo no me acuerdo como lo hice, me lo ayudó a hacer un amigo. Esto tiene un elemento que es metálico, pero adentro de ese espejo hay una cámara que te está mostrando lo que supuestamente yo estoy viendo. Entonces, cuando yo me muevo, entonces se mueve el reflejo. Esto no funciona como en Virrey, que tú aplicas un material metálico con una reflexión tenaz y ya te queda automáticamente el espejo. Bueno, también tiene su esfera de reflexión, que tenga un campo de reflexión pequeño para que solo afecte ese elemento y no nos afecte las demás. Pero no hay como un parámetro en sí para decir yo la quiero ahí. Depende del elemento que vayas a reflectar. Bueno, yo luego vengo trabajando en 3D Max, una escena, no sé, de tales 5 millones de polígonos y se puede llegar a clavar bastante. Entonces, no sé si aquí en Unreal trabaje de una manera similar con los polígonos. Perdón, no te entiendo. Ah, no sé si aquí en Unreal también se tenga una cierta cantidad de polígonos con los que sea óptimo trabajar o no, la verdad no estoy muy seguro cómo trabaje ahí. Es que la cantidad de polígonos sí es que depende a lo que tú quieras llegar. Ajá. O sea, si yo tengo una escena en 3D Max de 5 millones de polígonos y yo la voy a correr en un PC, share. Sí. Pero también tengo que pensar en el cliente final. Ok. Entonces, si yo tengo árboles, tengo flores, tengo de todo, ya tengo que pensar en Unreal cómo voy a trabajar eso. Está, por ejemplo, para disminuir elementos así, geometría de vegetación, está el Speed Tree. ¿Cómo? Speed Tree se llama. Speed Tree. Algo así, no recuerdo el nombre. Es para crear árboles, crear flores. Ok. Y eso se ve muy real, pero los polígonos son muy bajos. Ok. Entonces, yo creo que, o sea, hay que pensar siempre en el cliente. Ok. Si yo tengo una escena que se ve muy linda con 5 millones, super, pero... Ah. O sea, pero no existe como yo tengo 5 millones y en Unreal la quiero bajar a 2. No. No. O sea, de pronto existe, pero... No, la verdad no sé. Ah, ok. Gracias. ¿No hay más preguntas? Vale, entonces muchísimas gracias. Espero que les haya servido y los invito a usar el Unreal, de verdad. Es una herramienta que vale la pena y eso es lo que está pegando hoy en día. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias!